hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo la más reciente info respecto a it chapter 2 si la cual como sabrán actualmente se encuentra en filmaciones y ya se pudo ver aparte del elenco adulto de los losers junto con los losers también jóvenes no esos que también ya están de vuelta en el set cosa que ha levantado algunas dudas respecto a cómo lucen o por qué diablos están allí es interesante y es lo que vamos a comentar en este vídeo además obviamente no puede quedarnos sin comentar toda esta información las imágenes algunas fotografías que estuvieron detrás de cámaras en muchos detalles más así que bueno pues comencemos con este especial tal como mencioné en la introducción esta secuela de it bueno denominada como chapter 2 hasta este momento están plenas grabaciones y si bien en la pasada comic con este la gente que se pudo asistir a un evento especial que hizo new line cinema en este caso también warner brothers aires presentaban un avance especial de esta secuela que este material hasta este momento pues no se ha liberado este para todo el público no por lo cual tendremos que esperar a para poder verlo este mensaje como tal no que ya como sabrán esa era la reunión de los losers en el restaurante chino eso sí bueno quedó claro que las filmaciones con este escena que mostraron nos dan a entender que van muy adelantadas o más rápido que lo que podríamos pensar no que podríamos creer y bueno la descripción de la escena y toda la info de dicho evento que se llamaba es que riego que se llamó más bien es que riego la tengo en otro vídeo aquí del canal por si no lo han checado no lo han visto aún bueno se los dejo aquí en la descripción el link y también les pongo el vídeo como recomendación al final de este mismo por si no lo han visto me imagino que a lo mejor ya si son seguidores del canal ya lo vieron donde doy la descripción de dicha escena pero si no pues aquí se lo vuelvo a recordar pero en fin gracias a la grandísima red social de instagram que al parecer ya todo publican allá antes era en facebook ahora todo el mundo se está yendo a instagram y bueno y también la gente ya es más chismosa van y se meten al set de filmaciones a huevo no y ya tenemos algunas imágenes de hecho bastante interesantes detrás de cámaras algunas publicadas por los actores por el elenco otras publicadas por fans y todo esto ha sido directamente en instagram y en esta ocasión hay muchas imágenes bastante interesantes que bueno dije voy a comentar y bueno muchas sacan algunas dudas de qué onda qué está pasando porque los personajes visten así porque está toda la situación de este modo muchas cosas interesantes y bueno voy a este comentarlas bueno la primera cuando esta foto me gustó bastante la publicó directamente el director andrés mosietti no en la página esté en el más bien en el instagram oficial de it y bueno está se publicó desde que comenzaron las filmaciones de esta secuela y es directamente la llave del hotel en donde se hospedan los personajes de los losers de adultos este lugar es muy importante en la trama pues donde todos se lo reúnen por primera vez y de hecho hay varias escenas en el mismo no es curioso que este decidiera él mostrar la llave tal cual en referencia a la obvia trama de la película y claro porque es probable que dichas escenas fueran las quizás las primeras que se filmaran puede ser no junto con las de restaurante chino que esas fueron las que yo me enteré las primeras que grabaron fueron esas fueron a puertas cerradas pero bueno yo me enteré que están grabando y fue lo que hemos estado directamente en la comic con no pues me imagino que las escenas de estas del hotel ya debieron haber sido grabadas puede ser porque voy a ver una escena de pasión ahí con beverly con ben y todo tipo de cosas puede ser que ya se hayan grabado pero bueno me parece interesante que hemos está la llave en referencia a todo este tipo de metraje que ya se pudo haber concretado y me parece simplemente genial que nos hayan mostrado la llave del hotel de este hotel de derry no entonces esto bueno salió en la primera imagen ya tal cual en el set porque ya tenemos una imagen anterior donde se veía todo el elenco adulto pero bueno aquí ya es directamente en el set donde se ve a todos estos caminando por las calles de derry y si lo que más destaca aquí y se nota evidentemente es que falta uno de los losers un miembro de los losers el cual evidentemente pues es stan si para los que no leyeron el libro bueno por los que ya no leyeron pues ya saben qué pasa incluso si viste la miniserie de los 90 o sea no manchas ya tienes que saber qué pasa en este segmento pero igual hay muchas personas que lo pueden manejar como un tipo de spoiler de este acontecimiento que para mí es algo muy común o que ya es todo mundo sabe qué pasa no pero bueno habrá quien lo tome como spoiler y no lo voy a mencionar en este punto porque no les advertí antes que iba a haber spoilers pero en este punto no lo menciona así que este ya menos ya más o menos saben por qué no está este personaje aquí con ellos y bueno este todo se va a ver muy bien con sus respectivos personajes me gusta que respetaron el aspecto de cuando eran los losers jóvenes ahora que están adultos que pudiera parecer algo de cliché verdad pero me gusta cómo quedó al final de cuentas y bueno en la siguiente imagen podemos ver como esta esta parte del elenco está reunido con la productora en este caso bárbara mochietti que la podemos ver del lado izquierdo y claro también el director andré mochietti que está del lado derecho junto con parte del elenco en este caso que es jessica chastain que sabemos que es beverly james ranson que es el adulto eddy que de hecho se parece un montón saben los igualito y esto es igual de gracioso el wey nos está enseñando la pinche panza de cuadritos no que es igual al al actor joven que eso me gustó y bueno y se llama mustafa que es mike el adulto que me parece curioso que él esté como todo el tiempo serio me imagino que no sale del personaje porque mike va a ser de ese tipo va a ser un personaje muy serio y el actor lo ve si se ve igual de serio y no pareciera que en la vida real es así me imagino que no sale mucho del personaje para como que no perderlo no tengo idea pero siempre sale con la cara de mulo no sé pero bueno queda claro que se la llevan muy bien todos durante sus descansos de filmaciones se van a ciertos a cenar juntos tomar algunos tragos divertirse de hecho esta noche esa foto que la publicó jessica chastain y se notaba que se la llevan bastante cool que hay muy buena química entre todos tanto la productora directora el elenco todo les va de maravilla y bueno hablando de química aquí tenemos otra imagen más donde vemos como los adultos dulces pasan el rato juntos descansando de las filmaciones evidentemente si aquí está el medio bill hader que es este rich adulto este sea mustafa del lado izquierdo que es la primera vez que veo este hoy medio sonriendo porque en todas las fotos siempre sale como de mulo y bueno la costa del lado derecho tenemos a jay ryan que es el a quien interpreta a ben de adulto no aquí se de vuelta se confirma en este punto que se le llevan bastante bien y conversan entre ellos durante los ratos libres porque no creen que todo mundo se lleva bien en hollywood normalmente cuando grabas una película terminan de grabar y pum cada quien pasó bien chilado y ya nadie se hace caso entonces en este aquí nos dejan muy claro que se llevan bien lo cual está bastante cool y bueno en esta otra imagen podemos ver de vuelta a todo el grupo de elenco de paso por las calles de toronto sí porque es donde se van todos graban en una pequeña sección este lejana en canadá pero cuando no hay nada en los gallitos tienen que irse a la capital que en este caso que es toronto y bueno ahí tenemos al director andrea muschietti no haciendo caras raras no junto con jessica chastein y si de fondo a tacito de ellos está jay ray y aún del lado derecho también está james macaway no como cachecano su teléfono me imagino que todos iban pues por algunos tragos o unos drinks no me imagino o a cenar no porque es lo único que puedes encontrar directamente en el pueblo principal no me imagino y bueno esta imagen me parece simplemente genial demuestra que todo el equipo es bastante cool para haberse tomado cada quien una foto con esta fan no esto demuestra que todos son muy accesibles no porque hay muchos este actores y personas del medio que se niegan a tomarse las fotos y en este caso no con tal de ser feliz a la fan cada quien se toma una foto con ella no que envidia la verdad no que se haya podido tomar una foto con casi todo el elenco completo y hasta con el director sí que chingón y bueno esta foto también parece bastante genial de hecho es casual no pues se nota que tanto vil hader está como en su descanso pareciera de filmaciones aunque hay una curiosidad los lentes que trae son los lentes del personaje de richie el actor ya no usa lentes porque el día se operó este la vista entonces ya no ocupan ya no necesitan los lentes es porque diablos te he puesto me imagino que probablemente ese vestuario o esa apariencia o lo que trae puede ser usado para alguna escena o este segmento en la película ese vestuario que trae puede ser si no porque diablos trae a los lentes pues quizás no lo notara puede ser pero bueno me parece interesante esta foto súper mega random del actor no con el aspecto de richie y bueno en esta otra imagen tenemos aparte de los jóvenes luces reunidos de vuelta por fin tenemos bueno a cinco de ellos sumándosele bueno el actor desde que es que interpreta henry bowers y el hermano de sophia lillis que se instalados a la izquierda abajo el güerillo este que está ahí de colado aunque no sé si vaya a tener algún papel en la película podría ser no por algo estaría allí me imagino que no tendría por qué estar si no tiene algún papel o algún trabajo que hacer en la película me imagino quien sabe y bueno el lugar se ve bastante rústico de hecho parece que ya que están en la calle pero bueno evidentemente es como un restaurante los platos y la comida que ellos tienen quiero asumir supongo no pero esta imagen si es simplemente genial podemos ver a los dulces todos de vuelta reunidos con sus ropas usadas en la última en el último segmento de la película original si incluso están todas sucias no como en el combate con pennyweas ven ven la camiseta de este de esta toda mugrosa este también se ven sudados todos mugrosos todos igual que en la última parte tras el combate con pennyweas no este elemento aún de hecho se desconoce por qué diablos están vestidos así en este segmento y cómo es que va a encajar no sabemos cuál es la idea del director porque podemos ver que el director le está dando las direcciones de lo que tienen que hacer y es esta escena es de each chapter 2 no es de la original entonces me parece chistoso a lo mejor van a ampliar el final de la primera película mostrando qué es lo que hizo cada quien tras la derrota de pennyweas pero hicieron el pacto de sangre estarían cortados que no no entiendo realmente o quizás un flashback puede ser o también puede ser o usada a manera de ciclo donde ellos aparezcan y se cambian al instante a los losers adultos también puede ser que ellos recuerden el segmento cuando fueron a derrotar el primer este por primera vez a pennyweas y se hace el mismo segmento que brinca a cuando lo van a derrotar por fin guía de adultos eso también puede ser usado de esa manera no queda claro todavía está entonces no sabemos cómo lo están usando ni cómo ni nada aún aún es un gran misterio del por qué están usando de vuelta las mismas ropas y es un segmento bastante largo que grabaron porque no fueron este varios días estos no sabemos hasta tener yo que el primer avance de esta secuela que tendrá un inicio de esto o si no si va a ser parte de la escena final no lo sabemos todavía pero bueno en esta serie de imágenes que este me parecen también simplemente geniales ese era también el director que ya había explicado que quería que cada uno de los losers jóvenes conociera su contraparte porque iba a convivir juntos no se pensaba que iban a ser solamente de manera literal o un personaje a la distancia y ya no a no pero aquí está totalmente confirmado que van a estar uno enfrente del otro incluso teniendo hasta diálogos esto podría ser parte de un segmento a lo mejor también de la presentación de los personajes de joven adulto o tal vez como dijo tal cual el director que quizás a la que van a realizar es que van a aparecer ambos personajes en el mismo cuadro conviviendo y platicando mencionando detalles a manera de como de recuerdo pero están dentro de la misma escena cosa que pareciera que es lo que va a suceder y no solamente van a ser usados en escenas de flashbacks como todo mundo pensamos entonces esto me parece genial entonces van a tener más convivencia con los segmentos de los adultos entonces eso me parece bastante genial que no van a mandarlos a la de lejos así vale hueito de claro no son van a estar dentro conviviendo en ciertas escenas con los adultos eso me parece simplemente genial me imagino que serán solamente ciertas escenas pero eso me parece muy bien que estén dentro del mismo cuadro me parece genial y bueno en las siguientes imágenes podemos ver de vuelta a sofia lillis con bill esto podría ser un segmento este contado también en flashback de vuelta como recordando su despedida ya ven que se hicieron un pinche bechote me imagino que puede ser una impresión de estos segmentos de lo que vimos al final de la película pero ya es que se quedaba como bill solo entonces a lo mejor esto es un segmento de que después se fueron juntos en la bicicleta pudiera ser no queda tampoco del todo claro como es que usarán también este metraje pero bueno ambos personajes destaca que visten las mismas ropas que ya usaron en la primera entrega sin embargo nunca salieron juntos ellos solos en esta película no y menos andar en bicicleta por lo cual este es totalmente nuevo su segmento totalmente grabado para esta versión no va a ser interesante ver cómo van a adaptar estos segmentos porque ya vemos que sigue teniendo la bicicleta silver este bill si es bill no si es bill me gusta esto vamos a ver cómo lo como lo ponen dentro de la trama las escenas son interesantes que solamente son ellos dos vamos a ver qué tal lo están manejando y qué va a dar el resultado esto no tenemos a otro fan que dicho de hecho este güey chistoso no mencionó que tardó ocho horas esperando para poder tomarse las fotos con todo el elenco supongo valió la pena no porque bueno ya sus fotos y todos sus comentarios han dado la vuelta al mundo porque se tomó las fotos con todo el elenco con jessica chastain con este guayado leff y con este nicolás hamilton que es este henry wowers que aquí de hecho es interesante sin se nota mucho como el actor de stan este guayado leff que si un montón estaba estaba chaparrito un niñito ahora está altísimo ya que está del mismo tamaño del otro güey que se un muchísimo y esto lo mejor va a ser a un problema no va a ser problemático a la hora de dar continuidad porque si grabaron la otra escena y se veía chaparrito y aquí el güey ya está más alto que los demás pero van a tener que poner de rodillas yo me imagino no lo sé pero si se nota muchísimo que creció un montón de todos sus rasgos este faciales cambiaron también mucho entonces para que se vea exactamente igual a la otra película le va a costar trabajo oa lo mejor ni lo van a enfocar tanto porque éste si hay gran cambio en el personaje no pero al fin también se tomó una foto con jayden liverhead evidentemente que es este vil y hasta con el director andrés mucieta así que ya sabemos que este güey a pesar de que dijo que se ha quemado con el sol y que le fue de la fregada este fan este todo que ni comió le hizo toda su pinche historia no este por lo menos valió la pena a veces te haces lo mismo y no no llegas a nada entonces por lo menos güey saliste ganoso no y se tomó sus fotos con todo el elenco no y bueno aquí de vuelta tenemos otro foto otra foto de ambas beber y se supone que esto es filmación es cuando vieran ahí platicando de tu compa no o sea esto es una escena tal cual de la película por lo cual de vuelta se confirma que los personajes aparecerán juntos a cuadro intercambiando los diálogos lo cual me parece bastante genial y una gran idea que yo muchos llega me llegaron a corregir antes no desde no es que en el libro si no sale pues al parecer se va a cambiar no va a ser exactamente así en el libro si hay un diálogos entre sí pero no se había adaptado más bien en la no en la miniserie va aquí el precio lo van a adaptar tal cual pareciera vamos a ver entonces esto podemos ver este unas imágenes de cómo transportan a los losers este cuando ya no están filmando nuestros son llevados en esta camioneta para que el público bueno también no lo está molestando así como para evidentemente para llevarlos a tragar a comer no y aquí de vuelta podemos ver cómo todos están las ropas del último enfrentamiento con pennywides el motivo de esto aún se desconoce si se nota que están más grandes los chiquillos pero por qué tenernos con la misma ropa eso es lo que me más me levanta y certidumbre de todas estas imágenes porque diablos no y bueno también tenemos otras imágenes más de los losers pero ya adultos caminando también por derry y se ve que todos siguen a mike que hace cierto lugar pero bueno no queda de todo claro quizás esta parte es poco después de que ellos ya llegaron al pueblo y que sienten alguna rencilla por lo cual están como molestos o serios por algo que haya sucedido algún acontecimiento igual están igual duró unos segundos no sabemos cómo se aprecia esto pero se nota que mike va molesto hasta el frente muy callado muy serio y el resto lo van siguiendo también no muy felices entonces es interesante salborriche tiene la cara de pendejo no pero bueno fuera de nada más no y bueno a la siguiente vemos de vuelta al elenco adulto un poco ya más de cerca todos visten las mismas ropas que en la foto pasada por lo cual es probable que todo esto sea un mismo segmento o sea se graban en no que es que los graban todos un jalón no sé se graban partes y ya después en postproducción lo pegas no entonces me se nota que forma parte de un segmento porque tienen las mismas ropas tienen exactamente lo mismo y o van en búsqueda de algo oa resolver algo no sabemos que no sabemos si esto voy a ser la escena final tal vez puede ser no no sé lo interesante es que se ve el encargado de producción diciéndoles caminen caminen por aquí por aquí caminen caminen está diciendo las órdenes de lo que tienen que ser chistoso bueno esta foto sí que fue genial muchos aún dudaban del parecido del joven actor este en este caso de ben que el actor se llama jeremy ray taylor que muchos de no es que no se parece nada al güey que eligieron adultos o versión adulta que en este caso jay ryan no y bueno creo que aquí después de todo si se parecen es ya que vemos aquí directamente esta foto de ambos ya juntos como tal comparten cierta similitud evidentemente el jovencillo está más cachetón pero bueno los dos sí se parece así si pudieran adelgazar ya cuando crezca pudiera parecerse de cierta manera no quiere decir que va a ser exactamente igual pero si se parece así tienen cierta imagen parecida y bueno me pareció curioso no que esta imagen ha dado vuelta en todo el mundo por la comparativa entre ambos personajes que muchos dirán que se parecen y otros que no se parecen y pueden ver evidentemente lo parecido o las diferencias de entre uno y otro y me parece simplemente genial no compartirla también por aquí bueno tenemos otra imagen más en este caso de henry wowers dándole un abrazote a bill si bueno a los actores como tal no evidentemente no están grabando se nota que este actor que interpreta henry no está caracterizado como su personaje y solo se fue a filmar y bueno a paseárselo con todos en el set porque bueno evidentemente va a grabar algunas escenas y tiene su tiempo libre y yo me la paso con mis compas y se fue aprovechando que está por allí y ya está en el set y bueno es interesante ver que bueno ya están todos reunidos y aquí de vuelta podemos ver al elenco joven también que muy este como se les puede decir muy amables no también firmando autógrafos para los fans que se acercan a las filmaciones cosa que debe ser bastante molesta no porque si están trabajando y la gente llega no debe ser nada cómodo nada este este sencillo no pero bueno que me quizás ya están acostumbrados y esos tiempos libres como en este momento pues dan la libertad de firmarle o dar autógrafos a los fans que se acercan allí me imagino bueno encuentre esta otra este foto en solitario de jessica chastain en su papel de beverly y si se denota aquí algo interesante que sus pantalones están rasgados de las rodillas es decir que no va a ser el personaje tan serio como lo pudiéramos haber imaginado quiere decir que va a tener cierta libertad y no va a ser la chica madura tan tan madura como podríamos pensar puede ser porque al vestirse así pues da a entender que no quizás vamos a ver cómo lo manejan porque igual la adaptación de la miniserie era muy seria ella entonces vamos a ver que aquí va a ser una versión totalmente distinta vamos a ver bueno en este otro compilado de imágenes nos dejan ver de vuelta al grupo de los losers adultos en distintos ángulos a james mackawoy que de hecho conserva totalmente el estilo de bill con sus camisas cuadriculadas no y a vil hader con su sonrisa de baboso y tal cual richie con sus lentes de pasta no me gusta esta imagen porque cuando te entende a ver distintos ángulos y ahora esta imagen también me pareció bastante interesante pues a pesar de que el elenco joven está grabando sus escenas en el set este el supuesto derry en los 80 se supondría claramente en este póster de la desaparecida de esta niña desaparecida dice la fecha de junio 3 del 2016 tiempo en el que se desarrolla la trama en la actualidad de los cruces ya grandes entonces qué quiere decir que porque están en la actualidad los niños aparecen en el tiempo que una paradoja no lo sé pero esto me da a entender este que puede hacer que los dulces aparecen en el periodo de los adultos como como reflejo nada más pero no quiere decir que se vayan a aparecer mucho tiempo simplemente es un reflejo visual pudiera ser y bueno es interesante que también dentro de la trama ya comienzan a aparecer los niños bueno comienzan a desaparecer los niños de vuelta y lo que indica evidentemente que el payaso está de regreso sí eso eso está de regreso y ya empiezan a como ya empiezan a perderse niños ya se los está comiendo el güey eso me pareció bastante genial que ya está de vuelta bueno recuerdan el callejón donde se reunieron los dulces en la película original para intentar curar a ven de la panza pues bueno es este mismo lugar al parecer no grabaron ninguna escena en este callejón pero si está tal cual en la igualito o sea me gustaría ir a ese lugar porque todo es así como su igualito de la película no cambia sal es totalmente pueblo viejito y por eso se fueron a firmar a ese sitio entonces me parece genial que no ha cambiado nada a pesar de que ya pasaron dos años de grabaciones por último se me quedó revisar este corto vídeo este donde se ve que los losers miran sus palmas como recordando el pacto de sangre que realizaron pues cuando eran jóvenes destaca que en esta escena todos visten distintas ropas a las de las restos fotografías que ya les mostré por lo cual se asume que esta escena está o en un tiempo distinto o es una escena totalmente diferente en tiempo puede ser no sabemos si es la última parte de la trama donde ya todos dicen bueno vamos a ir a combatirlo o en qué punto del de la historia es esta peli este segmento de vídeo que grabaron pero bueno es muy interesante que la persona que lo grabó haya logrado captar justamente el momento preciso de este segmento y en vídeo cosa que se le agradece la verdad porque qué casualidad que voy a grabar en este momento grabó súper mal verdad en vertical y terriblemente mal pero bueno de todos modos se le agradece que lo haya podido hacer no que haya podido grabar de esta manera y esta parte tan importante que a lo mejor si se fijan no está como que muy bien tomada ni están todos muy este cómo se les puede decir en un ángulo correcto quizás estaban haciendo como una especie de rehearsal o un ensayo pudiera ser pero bueno al menos este hoy grabó el ensayo lo cual está bien pero en fin estas son todas las imágenes y contenidos detrás de cámaras que pude conseguir como ven aún no hay gran cosa salvo que el poder ver la interacción bueno del elenco joven del soler en coadulto y los detalles detrás de cámaras bueno eso es lo único que podemos ver hasta ahorita da suponer que bueno la mayoría de las escenas más importantes están grabando en puertas cerradas evidentemente o en un soundstage que es donde hay un soundstage muy grande y en canadá donde están grabando la película entonces me imagino que ahí es donde grabaron también la primera y ahí también están grabando esta secuela entonces me imagino que eso es totalmente a puertas cerradas y eso no lo va a haber nadie y sólo estas escenas que son que requieren ser grabadas al aire libre pues son mostradas o filtradas de esta manera por las personas que andan allí así que no vayan a esperar ver en algún momento a pen y ves ahí por la calle paseando no para nada no sé que tal como algo como pasó en la primera película lo dudo mucho porque lo cuidaron muy bien el aspecto y me imagino que van a hacer lo mismo en esta secuela tratar de guardar el personaje de vuelta pues como para no quemarlo tanto quiero creer no perfecto así aquí termina esta vida muchachos pero mencionen que tan emocionados están por esta secuela y yo creo que luce bastante bien y todo va de hecho por bastante buen camino levantando muchas dudas del porque los dulces visten sus mismas ropas de vuelta eso sí me parece bastante misterioso pero bueno esperemos tener respuestas a esto ya sea pronto con algún avance con algún taller con alguna nueva noticia y alguna información ya estaremos viendo si ustedes saben algo comenten algo lo pueden decir aquí en los comentarios cuál es su teoría del porque tienen de vuelta esta ropa y en esos segmentos todos juntos pero todos así en ese aspecto deben comentar ustedes díganlo aquí ya saben en los respectivos pues comentarios ya sabemos si no están suscritos pues suscríbanse activa la campanita para que siempre te lleguen todos los avisos de todos los contenidos que se van subiendo al canal hay vídeos todos los días si todos los días ya sea un informativo o un especial como en este caso un que salió mal o algunos datos curiosos pero siempre hay algo que ver aquí muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir los vídeos si lo viste agradezco que le des like y si lo viste pues agradezco que lo compartas donde lo quieres compartir he chistes que lo hagas en tu facebook en tu twitter en tu grupo de whatsapp con tus amigos donde quieres hacerlo el chiste es que al hacer esto pues ayudas a que el canal siga adelante que siga trayendo este tipo de contenidos pues constantemente y apoyas a que la comunidad de critic site siga creciendo así que bueno pues muchas gracias por hacer ambas cosas próxima promo estén checando los facebook y bueno el facebook en este caso de critic site donde también publicó noticias se publican trailers se publican los postres que van saliendo se dan pasos para premieres que viene la de megalodon y si en algún momento voy a regalar pasos para la premier de each chapter 2 así que estén al pendientes siempre del facebook de critic site como les digo se republican vídeos también de aquí se regalan este códigos de juego de juegos para pc y steam y siempre hay algo que ver definitivamente en el facebook facebook de critic site no hay pierde absoluta y bueno próxima promoción de los coleccionables ya dijimos que es bueno ya estamos en agosto tiene que ser en este mes ya llegaron los monos y los pinches monos ya están aquí ya me llegaron los pennyweiss y ya me llegaron las demás cosas entonces esta promoción se tiene que hacer este mes así que estén muy al pendiente la dinámica la voy a mencionar en un futuro vídeo voy a hacer primero mi review de vídeo de la figura de de pennyweiss y ya después bueno voy a hacer la el vídeo respectivo de cómo te puedes ganar este una de estas figuras y bueno también los coleccionables de las figuras de funko pues también iba a regalar unos peluches de los de pennyweiss espero que me poderlos conseguir también quería regalar unos de esos porque están bastante padres los que están barrados de sangre eso quería regalar entonces vamos a ver si los puedo conseguir entonces están pendientes de esta próxima promoción que van a ser coleccionables bueno figuras de funko coleccionables de neca y algunas tarjetas de regalo que es así no las he podido conseguir pero bueno me imagino que el que gane y quiere una tarjeta de regalo la elija la tarjeta de regalo pues ya se la compro y se la doy o sea así es simple no así que están al pendientes de esta próxima promoción siguiendo todos los vídeos del canal así que están al pendientes pero bueno ahora sí aquí termina este vídeo muchachos comentan al respecto compártan a los engachos y bueno nos vemos hasta la próxima entrega os 2 6 6 6 6 7 8 8 8